muy bien pinta en esto bien ok vamos a dejar esta a un ladito pinta aquí en esto píntala y acá mira acá hay un espacio mira acá eso y acá muy bien otra pero de este color a ver pon la mano listo pinta mira aquí eso sí más píntalo Magui sí dale mira espérate aquí todavía tienes en la mano aquí Magui cuál quieres el rosado pon la mano la mano listo pon ahí que es perfecto y aquí te ayudas con el pincel listo sí así sí listo listo listo